Hola, bienvenidos al canal de YouTube Asesorías Brexon. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de nuestro contenido. Estamos en la actividad de aprendizaje número 14 de la etapa 3 del libro Desarrollo Pensamiento Algebraico, un libro de nivel bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de suma y resta. Entonces aquí vamos a multiplicar, bueno en este no, sino el de abajo, vamos a multiplicar por 4, porque recuerden que en el objetivo del método suma y resta, tiene que coincidir como que dos letras, pero que sean simétricos, que quiere decir que uno sea más y que otro sea menos. En este caso quedaría de la siguiente forma, el primero lo pasamos igual. Y el segundo sería 4 por 3x es 12x, 4 por y que este es el objetivo donde vamos a tener justamente lo contrario a lo que viene en la primera ecuación en cuanto a la y. Y 13 por 4 es 52. Se elimina, x más 12x es 13x y 23 más 52 es 75. Aquí por fin ya no voy a tener decimal, este y este se eliminan, 75 entre 13 es 5. Así de bonito se ve cuando hay enteros. Entonces x igual a 5, lo sustituimos en cualquiera de las dos, voy a usar la primera, va a ser 5 menos 4y igual a 23. 5, perdón, el 5 lo pasamos del otro lado, así que va a quedar menos 4y es igual a 23 menos 5. Cambia el signo al cambiarlo del otro lado. 23 menos 5 es 18, divido entre menos 4 para dejarla allí sola y 18 entre menos 4 primero es menos porque el 18 es positivo y el 4 es negativo y 18 entre 4 es 4.5. Así que la solución es x igual a 5 y y igual a menos 4.5. Siguiente problema. 5x más 3y igual a 27, 7x menos 3y igual a 45. Bien. Entonces, aquí ya no tengo que multiplicar nada porque ya tengo los simétricos. El 3y y el menos 3y se eliminan. 5x más 7x es 12x y 27 más 45 es 72. Divido entre 12 en ambos lados para eliminar el 2 y tener la x. 72 entre 12 es 6. El 6 lo voy a sustituir en uno de estas dos ecuaciones. ¿Cuál estaría bien? Vamos con el primero. Puede ser cualquiera de las dos. Ustedes eligen. Este sería 5 por 6 más 3y igual a 27. 5 por 6 es 30 más 3y igual a 27. El 30 lo voy a pasar de forma negativa. 27 menos 30 equivale a menos 3. Dividimos entre 3 en ambos lados para eliminar la y. Digo, para dejar sola la y. Y menos 3 entre 3 es menos 1. Así que la solución es x igual a 6 y y igual a menos 1. Siguiente problema. Menos 2x más 7y igual a 8.7 y 2x más 3y igual a 18.3. Se elimina las x. No hay que multiplicar nada. Ya está hecho. 7y más 3y equivale a 10y. Y 8.7 más 18.3 equivale a 27. Divido entre 10. Este y este se eliminan. Y aquí me queda 2.7. Es decir, la y vale 2.7. Elijo cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a elegir, a ver, ¿cuál es el menos feo? Bueno, vamos a elegir el segundo porque hay un 2 positivo. Sería 2 por 2.7, al revés. 2x más 3 por 2.7. Igual a 18.3. 3 por 2.7, si multiplicamos eso, sería 3 por 7 es 21. 3 por 2 es 6, más 2 es 8. Y le agrego el punto, es decir, 8.1. Pues sí, ¿verdad? Igual a 18.3. Lo paso restando. 18.3 menos 8.1 es 10.2. El x se queda sola cuando mandamos el 2 a dividir. 10.2 entre 2, 5.1. Y ya tengo x. Entonces, ya tengo x, ya tengo y. Así que la solución es x igual a 5.1 y y igual a 2.7. Siguiente problema. 10x más 7y es igual a menos 30. Y 5x más 4y es igual a menos 53. Aquí, si voy a multiplicar este por 2 negativo, para que me dé en la x menos 10x. El primer, la primera ecuación lo paso tal cual, la segunda ecuación lo desarrollo. menos 2 por 4y sería menos 2 por 4y sería menos 8y. Y menos 2 por menos 53 sería positivo y sería 106. Hago el método de suma y resta donde este y este se van. 7y menos 8y es menos y igual a 103 menos 30 es 76 positivo. Pero dado que la y es negativa, multiplico por menos 1 y así de esa forma la y se hace positiva. Ya tengo la y, que es 76. Ahora, voy a utilizar una de las dos ecuaciones para encontrar la solución de la x. Vamos a hacer la primera. 10x más 7 por 76 igual a menos 30. A ver, aquí abajito, 76 por 7. 7 por 6 es 42, van 4. 7 por 7 es 49, más 4 es 53. Entonces sería 10x más 532 igual a menos 30. 10x es igual, 532 se pasa restando. Menos 30 menos 532 sería menos 562. Divido entre 10. Para despejar x. Y esto es igual a menos 56.2. Por lo tanto, la solución es x igual a menos 56.2 y y igual a 76. Siguiente problema. 5x menos y igual a 22 y 8x más 7y igual a menos 24. Entonces, a este lo multiplico por 7 para eliminar la y. Me quedaría 35x por 7 es 35x. Menos y por 7 menos 7y igual a 22 por 7. 20 por 7 es 140 y 2 por 7 es 14. 154. 8x más 7y igual a menos 24. Elimino. 35x más 8x es igual a 43x. Y del otro lado, 154 menos 24 es igual a 130. Hago la división. 130 entre 43. Si lo divido, 130 entre 43. Me sale... 1... No, aquí está mal. 130 entre 43. 43. 3.02. Algo así. Esa es la x. Ahora con esto voy a encontrar la y. Vamos a hacer la primera. 5 por 3.023 menos y igual a 22. Esto sí se puede desarrollar fácilmente. 5 por 3 es 15. Va a 1. 5 por 2 es 10. Más 1 es 11. 5 por 0 es 0. Más 1. No se pasa así. 5 por 3 es 15. Sería 15.115 menos y igual a 22. Sería menos y igual a 22. El 15.115 lo paso igual. Digo, lo paso restando. Hago la resta. 22.00 menos 15.115. Aquí sería 1, aquí 10, se hace 9, aquí 10, se hace 9 y aquí 10. 10 menos 5 es 5. 9 menos 1 es 8. 9 menos 1 es 8. 1 menos 5 no se puede. 21 menos 15 es 6. Así que 6.885. Pero como la y es negativa, tengo que multiplicarlo por menos 1. Es decir, y igual a menos 6.885. Y finalmente, la solución sería, x es igual a 3.023 y y igual a 6.885. Siguiente problema. 2.3x menos 1.7y igual a 3.5. Y 3x más 4y igual a 35. Aquí es difícil ver dónde podemos eliminar, en dónde coinciden, porque 2.3 no va a coincidir. Va a ser 2.3, 4.6, 6.9, no coincide. ¿Qué sigue? ¿Y el 1.7? Tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá sería 23, entonces no. Y acá sería 17. Entonces tampoco. Acá sería 46. Tampoco. Y acá sería 34. Los estoy, acá multipliqué por 10 y acá multipliqué por 20. A estos dos. Ahora sigue por 30. 23, 46. Sería 69. Ahí sí es donde coincide, para eliminar la x. Y en cuanto a la y, si le agrego otro, sería 51 y nunca va a coincidir. Entonces, a este lo vamos a multiplicar por 30. Es lo primero que se le ocurre a un servidor. Lo multiplicamos por 30. O incluso al 3 lo podríamos multiplicar con un punto decimal. Pero bueno, ya elijí 30. Y al 3, 3, 3 ¿por qué número me da 69? 23. Entonces a este lo multiplicamos por 23. Pero aquí uno tiene que ser positivo y otro negativo. Este va a ser negativo. Así que vamos a ver. 2.3x por 30 sería menos 69x. Menos por menos más. 1.7 por 30. 3 por 7 es 21. 3 por 1 es 3. Más 2 es 5. Sería 51. Ah, pues sí, lo que tengo aquí. Sería 51y. Igual 3.5 por 30. 35, 70, 105. Pero negativo. Y el otro que no se ve nada amigable. Sería 3x por 23. Sería más 69x. 4y por 23. 4 por 23. 4 por 10, 40. 4 por 20, 80. 90, 92. Y 35 por 23. No, pues sí, quién sabe. Vamos a ver. 3 por 5, 15. Va 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. 2 por 5, 10. Y 2 por 3, 9. No, 6. Más 1, 7. 5, 0, 805. Resolvemos. Este y este se van. 51 más 92. 143y. Y 805 menos 105. 700. La pregunta aquí. ¿Se podrá dividir? 700 entre 143. Y pues no. No se va a poder. Se va a hacer 4.83. 4.83 y 5. Este es el valor de la y. Ahora hay que encontrar el valor de la x. Y evidentemente voy a elegir la segunda ecuación. O puedo elegir la primera porque es 3.5. No, la segunda. Entonces vamos a sustituir ahí. Vamos a hacer espacio. 3x más 4 por 4.835 igual a 35. 3x más. Realizamos esa multiplicación. 4 por 5 es 20. 4 por 3 es 12. Más 2 es 14. 4 por 8 es 32. Más 1 es 33. Y 4 por 4 es 16. Más 3 es 19. 19.340 igual a 35. Lo pasamos restando. Es decir, 3x es igual a 35 menos 19.340. 3x es igual a 35 menos 19.34. Este se hace 4, este 10, se hace 9 y este 10. 10 menos 4 es 6. 9 menos 3 es 6. 34 menos 19.340. 34 menos 19 es 15. Es decir, 15.66 dividido entre 3. Y ya voy a tener la x. 15.66 entre 3 le cabe 5 veces por .22. Así que la solución definitiva de este problema tan nada bonito es x igual a 5.22 y y igual a 4.835. No sé para qué los hacen sufrir para tanto. Pero bueno, hasta aquí. Así que te pido que le des like al video y comparte si te gustó el contenido para estar subiendo más sobre este tema. ¡Suscríbete al canal!